Música Esta mañana hubo un conato de incendio en el Ministerio de Educación, me han compartido estas imágenes. Pude conversar con el Ministro de Educación temprano, cuando todavía estaba en proceso, dijo que había mucho humo. Les voy a hacer referencia, porque ya se ha actualizado bastante. Había mucho humo y los empleados fueron dejados fuera. Pero ya, por ejemplo, el listín diario asegura que fue una cocina y una manejadora de aire acondicionado lo que provocó el incendio en el Miner. En la cocina del Ministerio de Educación fue visto un archivo del que aún se desconoce el valor, una pequeña cocina en el área de recursos humanos, juntamente con una manejadora de aire acondicionado, ubicada en el pasillo frente al departamento, habrían sido el punto de origen del incendio reportado la mañana del miércoles. Dice que a las 6 de la mañana había una intensa humareda, se recibió el informe, y entonces esto fue lo que pasó. Yo no sé, parece que esta tiene audio, vamos a escuchar, señores directores, repetimos para escuchar. Ah, no, no tiene el audio, pero bueno, este es el informe que se ha dado hasta el momento. Solamente veíamos un humo, no veíamos llamas ni nada, dijo el general alrededor de las 9 y 5 de la mañana. Dice que solo fue en el área de recursos humanos, en la parte de la cocina, que quedó afectada, mientras que las otras oficinas están intactas. El Ministerio de Educación ha suspendido las labores, los trabajos, y si hay una investigación que se está realizando para determinar qué fue lo que pasó en el Ministerio de Educación esta mañana. Nosotros no llegó este informe, en ese momento todavía no se sabía, pero bueno, fue como un susto, realmente no pasó más. De hecho, cuando estaban los bomberos ahí, que captamos las primeras imágenes, la verdad es que ya no se veían vestigios de una gran humareda ni nada de eso. Siempre hay que tomar en cuenta. Lo de la cocina en el área de recursos humanos, me imagino que lo van a explicar, si es una cocina aparte, si es que se instaló, dice una pequeña cocina, a ver qué fue lo que pasó y lo van a investigar. Por cierto, que no sabemos nada del incendio, en qué concluyó la investigación del incendio que se produjo en el Ministerio de Interior y Policía, ustedes recordarán, eso fue importante, en el área de informática. Esa fue una investigación que estaba en curso. Creo que estamos solicitando por ley de libre acceso a la información pública. Estoy haciendo muchas solicitudes por la ley de libre acceso, eso te ahorra tiempo, suele ser efectivo cuando se hace en red, usted puede entrar usted mismo y hacer su solicitud. Yo he conocido ciudadanos de este país que preguntan el destino de las cosas, porque se nos olvidan, un día releva al otro y se nos van los temas. Hoy veían esperanzados los palestinos una tregua de cuatro días, quizás en ese tiempo puedan tener alimentos, agua, medicinas, cambiar de un sitio a otro. Una tregua entre Hamas, que es el grupo palestino que gobierna la franja de Gaza y que cometió los atentados que culminaron con más de mil muertos en Israel. Luego vino la respuesta de Israel, que ha sido desmedida, una cosa increíble. Se calcula más de 13 mil los muertos, sobre todo todos los días vemos la muerte de niños y niñas en la franja de Gaza. Bueno, pues ha llegado a un acuerdo para que se liberen parte de los rehenes que tiene Hamas. Son 50 que serán entregados, a cambio Israel también entrega algunos presos y permite que se realice una tregua. El Papa recibió ayer a representantes familiares, parientes de palestinos que están en Gaza. También recibió a personas que son parientes de israelíes que murieron en esa absurda guerra. Ustedes recordarán que entraron de noche, violentaron todos los controles, penetraron al territorio israelí. Y después vino la respuesta que su presidente prometió que lo iban a recordar de generación en generación. La verdad es que es muy triste, muy duro. Hay una historia de cinco jóvenes, por ejemplo, que comienzan a grabar desde el primer momento. La BBC lo entrevistaba, aquí lo compartíamos. Y se escucha claramente los momentos en que destruyen sus casas. Uno no sabe si esa gente vive o muere. Cada día mueren centenares de personas, digamos que a la vista del mundo entero, sobre todo los niños. Se han entrado hospitales, se han bombardeado hospitales, ambulancias. No hay un lugar seguro, ni una escuela es segura. Nada es seguro. Las comunicaciones cortadas, impedidos de recibir alimentos combustibles. Los bebés corren riesgos. Las personas que están en hospitales con una gran precariedad, donde incluso han llegado a entrar militares. Es una guerra terrible la que vive ese país, inimaginable. Así que esa tregua de cuatro días, de alguna manera, le permite reabastecerse de alimentos. Algunas familias, vimos a algunos de estos jóvenes que tenían medicamentos, pero que no lograban llevarlo a los hospitales de forma segura. Se apuesta y el Papa ha pedido una tregua permanente y ha dicho que esto se trata de una situación totalmente inaceptable. Lo mismo han dicho organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, a la que poco caso le han hecho. Mañana es otro día y aquí vamos a estar cuando sean las 11 de la mañana. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Para mí siempre es un honor. Aquí nos encontramos. Gracias. 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 Gracias.